En la cultura no hay bienales de arquitectura. Entonces, él había sido compañero mío, compañero en la universidad, lo llamé y le dije te propongo que tu idea la convertamos en realidad. Él aceptó, dio la casualidad de que en el Ministerio de Educación en ese momento estaba un compañero de colegio también, le pedimos cita, se llamaba Jaime Posada, nos recibió, le contamos el propósito de hacer una bienal y este amigo dijo saquen sus agendas, vamos a escoger la fecha. Y fijó una fecha dos, tres meses después y dijo este día a las seis de la tarde inauguramos la primera bienal de arquitectura. Los arquitectos estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, trasnochando, amaneciendo, todo ese tipo de cosas que conocemos. Y nos puso el ministro pues a trabajar y efectivamente en esa fecha inauguramos la primera bienal de arquitectura y se dieron a conocer los premios de esa bienal, que fueron una firma muy importante de allá, Cuellar Serrano Gómez, con Gabriel Serrano y Gabriel Largacha como diseñadores. El segundo premio fue de Fernando Martínez y el tercero de Guillermo Bermúdez. Y esa fue la bienal. Carlos Martínez, que había trabajado en hacer un libro sobre arquitectura colombiana, vio que la bienal contenía nuevo material, pidió autorización y unos meses después salió publicada, publicado un libro con ese tipo de, con el material de la primera bienal de arquitectura. Me parece que eso es importante para la historia y cómo ha evolucionado todo lo que hemos estado oyendo en precisión, en calidad, en entusiasmo las nuevas bienales de arquitectura. Mil gracias.